Hola, estamos anonadadas. Creo que nunca vi tanta lluvia y tanta agua en mi vida. Si también podés ir con la cámara, si pueden ver ahí, se armó un río adentro de la finca, de la lluvia que hubo. Y si miran un poquito más para arriba, lo blanco que se ve allá, es agua, es una cascada que se armó. Se armó una cascada y un río adentro de la casa. We are astonished. I think we never saw, or at least I haven't seen so much water in my life, a river formed here inside the finca. If you can see over there, up there, the white thing, it's a waterfall that formed. It's water coming down. This is what the ticos call, or at least in the tropics, they call aguacero. Esto es lo que los ticos llaman aguacero. Now it's not raining so heavy anymore, but it's steady. Ahora no está lloviendo tan pesado, pero es continuo. And the dog goes crazy because when it rains so heavily, you cannot even talk. She went inside. You cannot even talk because it's so loud and she goes crazy. Cuando llueve así pesado, Farofa se vuelve loca porque no se puede ni siquiera hablar del ruido que hay. Es increíble. Así que nada, estoy un poquito asustada, para ser honesta. I'm a little bit scared, to be honest. So, we'll see what happens. We'll let you know tomorrow. Bye.